¿Qué es el Superroba? Yo digo que los llevo hasta en la sangre, ¿no? Por eso inclusive es como color rojito. Es hasta un color como rojito, pues porque de hecho te da mucha vida, te da mucha vida, ¿no? Pero realmente, ¿por qué fue seleccionado este producto? Porque hay una necesidad muy grande en el ser humano, y hablando de mí, es una necesidad de estar como siempre bien. Yo caí en etapas muy difíciles, entre ellos una depresión, entre ellos alegría, pero más vivían los problemas fuertes, ¿no? Y cuando tú sabes que no hay dinero, en esta parte pues me caía mucho la depresión, en sentido general, desde niña hasta la fecha. Y yo me decía, cuando sea grande, cuando sea grande, tengo que inventar algo, tengo que inventar algo, ¿no? Y llegó un momento en que me di cuenta que la energía era algo muy básica y necesaria, pero o la encontraba de alguna manera así como hoy la tienes hoy, porque no es otra manera de localizarla. Y sin embargo, ¿qué crees? Eso tuvo tanto éxito, porque aparte tiene muchos componentes, y yo no nomás quería tomar un energético, quería que algo que ayudara, 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 no, más que nada de una manera muy natural. Uno de los temas de la vida, digo, en este caso, me da mucho gusto platicarte, le da que tengo ciencia y energía de más, y eso es un ejemplo que le puede pasar mucho a la gente de la tercera edad, ¿no? Y yo ya estoy en ese equipo. Y te digo la realidad. Entonces esto, eso que tiene vitaminas, que tiene complejo B12, y que tiene otro tipo de capacidades que a mí me hacen reflejarme así, y que a mí se me hizo muy práctico, porque aparte, cuando estoy bien, le tomo un sobre y me sigo dando mi mantenimiento. Cuando me siento agotada como cualquier mujer que se levanta de casa, pero de veras se levanta por necesidad, no por ganas, no por ganas, porque, digo, desgraciadamente para muchos saben que no hay vacaciones, ¿no? Y ese tema lo traes todo el tiempo cargando, pero si algo falta de energía en esa casa, se acaba toda la casa. O sea, cuando la mamá está triste, todo es una tristeza general, ¿no? Cuando la mamá está alegre, a baila hasta con la escoba, ¿no? Entonces, a mí me dio el impacto tomarlo mucho por las mañanas, o lo uso así de esa manera, y me siento así, mira, tan así me siento, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Tiene por ejemplo el complejo B12, que ayuda mucho para la circulación, al menos me ayuda mucho a mí para la circulación. Soy de esos tipos de problemas de la cabeza, también igual que a mucha gente le pasa, la memoria, la memoria, ¿no? De repente la atención, el estrés, ¿no? Y mucha gente, tú sabes que hay gente que se afecta desde la boca, en los dientes, por la atención, por el estrés, desde los huesos, en tus músculos, ¿no? Y se va complicando. Entonces, lo que tiene también es un elemento que te ayuda mucho, como a mí, para estar mejor, para no traer esa atención y este estrés. No, lo tienes que probar, no más por lo que yo te diga. Pero también hay algo más, el supernova, ¿no? Que es fibra. Y la fibra que también fue una parte que yo siempre decía, tiene que tener fibra, y debe de tener fibra, ¿por qué? Porque el estómago, el estómago es el más afectado por todos. Y todo lo que comemos por aquí entra, pero se lastima acá. Así que tiene que entrar aparte la energía, algo que también igual se sienta doble protección, ¿no? Entonces vamos a ponerle fibra. Aparte le tiene que dar un sabor único en esta mezcla, ¿no? Y realmente así se hizo. Entonces se le pone la fibra, se le pone el supernova, y cuando lo empezamos a tomar, empezamos a sentir la diferencia, ¿no? Hubo gente que empezamos a corregir algunos problemas, este, de alguna manera, y eso permitió estar mucho mejor. Hubo gente que empezamos a acordarnos más, ¿no? Hubo gente que grabamos a la memoria, este, estaba mucho más ágil. Había gente que me encontraba que tenía ganas de llorar, a ver, tómate tres sobres, ¿no? Oye, es una y otra más, échate cuatro, hombre, hasta que el coraje salga, tú échale más producto, ¿no? Y si eso de repente en mi vida, una necesidad muy grande, y hasta la fecha, Tenemos varios productos a la mano, diferentes presentaciones, porque nuestra vida ha sido nuestra fuente, ¿no? Y en cada lugar que estamos apareciendo, vamos haciéndolo así. Pero no solamente se toma yo, me lo tomo de repente con frío, me lo tomo así con, de repente con hielos, hay gente que lo hace hasta en paletas, ¿no? Para hacerle supernova, hay gente que lo hace en raspados, como tú quieras tomarlo, pero en algunas ocasiones, yo lo tomo caliente, calientito, como si fuera un tecito, como si fuera un tejito de cereza, ¿por qué? Porque a veces calientito entra mucho mejor, y se siente el calor, cuando yo tengo mucho frío, cuando tengo frío, me lo llego a tomar, y entra la temperatura más rápido, si lo tomo caliente, si me quiere dar una gripita, alguna parte así, le tomo igual, en el mismo tecito calientito, tibio, yo lo tomo así, de esa manera, me funciona muy bien, no tiene que estar solamente frío, puede ser calientito, puede ser tibio, puede ser con leche, con leche es delicioso, si lo quiere, si no, no lo tomes con leche, cada quien tiene cuerpo, y lo conoce, y aparte puede ser combinable, con otros elementos más, que tú quieras hacerlo, ahí me gusta mucho el súper ropa, y aparte pues es como, aquí en el bolso, aquí en el bolso, estamos aquí como decimos en México, aquí donde quiera que tú estés, el súper ropa para mí, ha sido un rescate 911, como lo digo, porque hay gente que me necesita, cuando va por ahí, y finalmente, bueno, hay que salir a la lucha, y hasta sacamos una máscara, y luego de repente, por ahí algo que celebramos aquí en la empresa, y hasta nuestra máscara del súper nova, y la verdad, que me dio mucho gusto, y con eso salimos, salimos allá afuera, con mucho orgullo, y tenemos un producto único, único, y es el que nos ayuda a abrir todas las puertas de cualquier casa, como es la tuya, y que gracias por esa confianza, así que estamos para servirte, y el súper nova es el mil usos, así que bienvenido, úsalo, te va a encantar.